No vale nada a la vida, la vida no vale nada a la vida No vale nada a la vida, la vida no vale nada a la vida Y hoy si me quedé de acuerdo, de que me rompían las velas No pase porque me muero ¡Aplausos! El Cristo en el montaña del cerro del cubilete Un suelo de los que sufren y de los que entienden El cruz de la montaña, el cerro de los miles A mí no te soporta la sierra de Guanajuato Ahí tomaste su vista, se lo miró en ese árbol Y a mí no quedó paisano, ahí es mi viejo